Nosotros inicialmente sacamos una programación con 46 actividades en las cuales solamente una, el stand-up comedy que se tenía programado con Luis Eduardo Orango no se realiza un evento privado, pero manifestaron los organizadores del evento que el actor no podía estar en esas fechas Posteriormente ya salieron las programaciones finales donde además de las 45 actividades que quedaron se adicionó el Festival Nacional de la Trova y se adicionó la exposición de Sound Car Festival El resto de eventos continúan, se van a realizar común y corriente Iniciamos hoy, 29 de julio, con el Festival del Bolero Homenaje al Bolero y al Adulto Mayor en el Centro Comercial Santiago Plaza Primer evento se va a realizar, no se preocupen que incluso la publicidad hay perifoneo, hay publicidad Las redes sociales están, a partir de las 8 de la noche, tercer piso con Carlos Arturo, Amparo Escobar Jimmy Contreras y por Cartago el dúo Tentación Dentro de las actividades para los niños que se realizarán el día sábado tendremos el proyecto Rayuela y la cabalgata infantil, mi caballito de palo El proyecto Rayuela, la actividad lúdica y de lectura es a las 10 de la mañana en el Parque El Prado y la cabalgata partirá desde las 4 de la tarde desde el Parque El Prado y llegaremos a la plaza de feria Estamos convocándoles por favor, 3 de la tarde, los niños, los padres de familia el Parque El Prado, calle 15 con tercera norte, allí sobre el parque que queda al frente de la Lurieta Sueños de Libertad, allí estaremos pues Formulando de nuevo una invitación a los cartagüeños para que disfrutemos de toda la programación hizo claridad frente a la realización y organización de la cabalgata infantil prevista para mañana sábado También es importante aclararlo, Hortoplan patrocinador tradicional de la cabalgata infantil en esta oportunidad lastimosamente nos manifestó que no tenía presupuesto para vincularse por ese motivo nosotros desde la oficina de gestión social que dirige la doctora Jesucita Zavala de Londoño la oficina de infancia y adolescencia, bienestar familiar, Instituto Comunidad de Bienestar Familiar y la Casa de la Cultura nos dimos a la tarea de fabricar nosotros mismos los caballitos es así como los fabricamos, estos en el bienestar familiar a través de los centros de desarrollo infantil pues se colocaron a los niños y a los padres de familia también a que los ayudaran a elaborar y por esa razón ellos como CDI ya tienen asegurados sus caballitos nosotros quedamos con una mínima cantidad y esos son los caballitos que hemos estado entregando a la comunidad pero los entregamos en la Casa de la Cultura y los entregamos en la oficina de infancia y adolescencia ¡Gracias!